Los mil bilijos cantan con sospiros de amor Los mil bilijos cantan con sospiros de amor Mi nechama, mi ventura está en tu poder Mi nechama, mi ventura está en tu poder La rosa en florece en el mes de mayo La rosa en florece en el mes de mayo Mi nechama se escurece sufriendo de amor Mi nechama se escurece sufriendo de amor Sufriendo del amor Sufriendo del amor Sufriendo del amor Gracias por ver el video. Más presto, vejejen pa' lo jomba. Más presto, vejejen con mí. Más presto, vejejen pa' lo jomba. Más presto, vejejen con mí. Más presto, vejejen, que rigida. Corregí, salvame, 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 salvame. Y de llamas se escurece. Sufriendo de amor. Sufriendo de amor. Sufriendo de amor. Sufriendo, sufriendo de amor. Sufriendo, sufriendo de amor. Sufriendo de amor. Amor, amor, amor. Por amor, 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 amor. Sufriendo de amor. Sufriendo de amor. Sufriendo de amor. Gracias por ver el video.